Hola, no, no soy Papá Noel, soy el Fonty de Fominaya. A partir de hoy, seré quinto de toda la información de Fominaya. Permanece atento durante todo el año, tendrás grandes sorpresas. Y puedes seguirme en Facebook, Twitter, YouTube... Ah, y no olvides solicitar el calendario a tus representantes de zona. ¡Ho, ho, ho! ¡Gracias!